¡Suscríbete! No hay que llorar, que en la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. No hay que llorar, que en la vida es un carnaval, y las buenas se van cantando. ¡Azúcar! Carnaval, es para reír, no hay que llorar, para gozar, carnaval, para disfrutar, hay que vivir cantando. Carnaval, la vida es un carnaval, no hay que llorar, todos podemos cantar, carnaval, hay señores, no hay que vivir cantando. Carnaval, no hay que llorar, que en la vida es un carnaval, nunca estaré solo. Carnaval, no hay que llorar, carnaval, no hay que llorar, carnaval, es para cantar, hay que vivir cantando. ¡Azúcar! Carnaval, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar. Carnaval, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar. Carnaval, no hay que llorar, no hay que llorar. Carnaval, no hay que llorar, si… Haces una, vamos a pedirle, y clara. ¡Gracias!